¡Mujeres! ¡Ay, qué es este ruido, Dios mío! ¡Qué es este ruido! Ahora sí. Hola, mujeres, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Vamos a crear a la mujer del futuro. Te reto a crear a la mujer del futuro. Estamos aquí en Latino Radio TV, donde vamos a trabajar hoy un tema que me parece muy interesante y este tema de hoy se llama… ¡Ay, qué se hizo! Se me bloqueó. Ok, perdón. Ya. Hoy en mi programa de radio trataremos este tema que se llama La mujer del futuro puede materializar con un acto voluntario de la conciencia. Mujer, usted puede materializar. ¿Cómo se imagina usted la mujer del futuro? Entonces, como usted se la imagina, así será, hecha a su semejanza. Dios te dio un poder hermoso, divino, precioso, que es el poder de la imaginación, que es la mente de Dios. Y con esa mente tú puedes crear a la mujer del futuro, como quieres esa mujer del futuro. Pero también está el estrés, el día a día, la angustia, el desespero y también puedes crear una mujer con angustia, con enfermedad, con desespero, con estrés, con depresión. Entonces, vamos a trabajar el poder que tiene la imaginación, el poder que tiene la mente de Dios. Ese es el poder que tiene la imaginación, es cuando tú estás en altas frecuencias. Cuando hay altas frecuencias, entonces tú puedes estar en la mente de Dios. Y están las bajas frecuencias, que son las bajas frecuencias de la depresión, la baja frecuencia de la ansiedad, del miedo, del afán, y esas son las frecuencias de las tinieblas o de la oscuridad. Usted cualquiera. Yo te reto a crear a la mujer del futuro, a esa mujer que tiene tantas ideas, tanta creatividad, tanta imaginación, a esa niña que hay en ti. Si supieras, esa niña tan hermosa, estoy viendo a tantas Juanitas. Y al principio me acuerdo de una Juanita en especial, que uno le decía, Juanita, escriba, y Juanita decía, no, yo no voy a escribir. No. Y ahora estás haciendo unos dibujos hermosos. Mujer, yo te invito a que traigas un cuaderno, que traigas colores. Conviértete en una niña, dejad que los niños vengan a mí. Usted para poder entrar al reino de los cielos, usted tiene que empezar a ser niño. Usted tiene, no importa que usted tenga 53 años, no importa que usted sea una abuela de siete nietos, no importa que usted sea una bisabuela. Usted tiene que volver a ese niño que dejó perdido en el laberinto del pasado. Eso, esa niña que dejó en el laberinto del pasado. Me gusta, me gusta cuando, cuando recuerdo a esa niña del laberinto del pasado. Usted tiene que volver a ser muy, usted tiene que volver a ser muy, muy poca que usted tenga su contexto. Bueno. Vamos a ver quién está por acá. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, estoy en este link. Entren a este link, por favor. Me dicen hola, ¿cómo estás? Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno. Entonces, voy a leer esta parte que dice aquí en este libro. Las puertas del cielo están abiertas para ti y es donde nosotros estamos tomando como base para hacer este programa de radio. Te reto a crear a la mujer del futuro. Vamos a, voy a leer. Te pido, por favor, que mientras que yo leo, puedas escribir, puedas escribir, lo que vas aprendiendo y entonces en la medida en que, en que vas a, vas escribiendo, vas colocándome, ¿qué aprendiste? ¿Me escuchas? Por favor, pon oídos, que el que tenga oídos, que oiga. Y a veces tenemos que activar el área de la escucha. Y qué más rico que este radio para poder activar esa área de la escucha. A veces tenemos que prestar oídos y escuchar para poder darnos cuenta de la importancia de nosotros educarnos. ¿Por qué? Vamos a ver, mujeres, es más cara la ignorancia que la educación. Eso ya lo sabemos. Ya nosotras sabemos que es más cara la ignorancia que la educación. Por eso, hoy nos vamos a educar. Escuche, póngame esos dos oídos, por favor, escuche mi voz, que le voy a leer algo que es muy importante y tiene que ver con la radio. Perfecto, perfecto. Ya estoy en el aire. Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Estamos haciendo pruebas. Bueno, entonces vamos a leer. Este libro se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, mujer. Mujer, ¿sí me escuchó? Mi niña, mi niña bonita. ¿Usted sí me escuchó? Las puertas del cielo están abiertas para ti. Marimelda, ¿y entonces yo qué tengo que hacer para entrar? Una decisión. Una decisión. Entonces, voy a leerles. Está en la página número 72. Por acá me preguntan que dónde consigue el libro. El libro lo puedes conseguir en Amazon o yo te lo puedo enviar autografiado. Aquí te voy a poner el link de Amazon debajo del video en la página de Latino Radio TV y te voy a leer. Vamos a leer lo siguiente. Dice así, página 71. Hoy me doy cuenta de que mi decisión generó un colapso cuántico. Existían muchas probabilidades. Existe una paleta de colores donde tú puedes elegir qué color escoger. Yo escogí amar a Dios sobre todas las cosas. Ese fue el color que yo elegí. Es una decisión. Pero escogí una. Y escoger uno me lleva a la felicidad. Tú no te puedes quedar con todos los colores a la vez. Tú tienes que escoger una posibilidad de infinitas posibilidades. Y cuando tú escoges una posibilidad. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, escoges una posibilidad. Y resulta que has materializado. Cuando tú escoges una posibilidad, has materializado una de las posibles realidades. Lo que entiendo es que si no tiene significado para la conciencia, no logra materializarse porque no le prestas atención. Escúcheme. Escúcheme. Póngame oídos. El que tiene oídos, que oiga. Oiga. Escuche. Mire. Vea. Mire. Vea. No, aquí en la radio no me estás viendo. Yo sé que no me estás viendo. Pero sí escucha. Pon tus oídos. Tú materializas a lo que le prestas atención. Si en este momento estás viviendo en el infierno. Si en este momento estás viviendo en tinieblas. Si en este momento estás viviendo en angustia. Y todo te parece horrible. Y todo lo odias. Y todo te parece feo. Entonces, tu conciencia está prestándole atención a lo horrible. A lo feo. A las tinieblas. A la oscuridad. ¿De quién es la elección? ¿Quién es la que tiene que decidir qué mirar? Usted. Usted es la que tiene que decidir qué va a empezar a mirar. ¿Va a elegir amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O va a seguir en las tinieblas? Esa es una elección. Entonces, usted tiene que escoger una de las infinitas posibilidades. Porque si no tiene significado para su conciencia, entonces usted va a seguir en las tinieblas. Acuérdese. Lo que te imaginas en el futuro lo puedes materializar tanto si es oscuridad como si es luz. ¿Usted qué quiere elegir? El colapso cuántico es una poderosa herramienta puesto que es un mecanismo que solo el ser humano lo puede lograr. Vea, Juanita. Marta, Marta, usted no está por aquí. Nancy, hola, ¿cómo estás? Muchachas, ustedes pueden llamar a Marta, que necesito a Marta acá en este programa. Porque Marta, yo no sé si Marta está viendo. Me gustaría saber y me gustaría que me escribieras, Marta, o así sea que escuche la grabación de la radio, o así sea que escuches el programa pregrabado. Pero necesito que Marta esté escuchando estos talleres. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que educar la mente por repetición. Porque la imaginación está en un área cognitiva del cerebro, que cuando el cerebro está en un estado de sobrevivencia, de ansiedad, de miedo, de angustia, se le tapa el área cognitiva del cerebro, se le tapa el cerebro donde está Dios. Y no está pensando con la mente, sino con la angustia, y está pegada de lo terrenal, está sin fe, está con miedo al futuro. Y es muy importante que ustedes vean estos talleres. A veces uno dice, pero usted ya vio el taller. No, es que yo rezo, pero yo la oración sola. No, es que la oración, usted tiene que tener entendimiento, educación. Usted tiene que tener, aplicar la sabiduría divina en su rutina diaria. Por eso hay que repetir y repetir. Y la atención, escúcheme. La atención, miren lo que yo acabé de leer acá, y póngame la palabra atención en su cuaderno, por favor. Miren lo que acabé de leer. Y vea que todos los días estamos repitiendo la misma frase. Yo no he pasado de esta hoja. Yo no he pasado de esta hoja. Y llevamos 36, 38 días en el reto con la misma hoja. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Usted me podrá decir, no, Maribel, es que ya llevan 38 días en el reto. Y pues yo no he visto los otros talleres, entonces yo ya no quiero entrar. Vea, oiga. Le voy a decir una cosa. Usted entró hoy, que es el día número 38. Y hoy es como si fuera la primera vez que todas entraran. Porque este tema se aprende por repetición. Este tema no se aprende de la noche a la mañana. Porque a veces, a veces nos caen los veintes. Y a mí cada día me cae un veinte que no entendía. Cada día me cae un veinte que yo digo, wow, yo ya como entiendo eso. Yo antes no lo entendía. Yo antes no había tomado una decisión tan importante como hoy elijo una relación con Dios para la eternidad. No, me confieso. Ante ustedes y ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Saben por qué? Porque omití elegir amar a Dios sobre todas las cosas para tener una relación con Él por la eternidad. Y pequé por omisión. Porque omití. Porque yo había elegido mejor amar a mi esposo sobre todas las cosas. Y fue una elección incorrecta. Pero yo no sabía, muchachas. Porque yo había elegido amar a mi perro sobre todas las cosas. Y el perro se murió. Y cuando el perro se murió, me quedé en el perfecto infierno. Porque había puesto mi amor sobre las cosas terrenales. Óyame, es que esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Entonces, la imaginación, lo que te imaginas en el futuro, lo puedes materializar con un acto voluntario de la conciencia. Oiga pues, escriba. Vuelvo y lo repito. Lo que te imaginas en el futuro, lo puedes materializar con un acto, quiere decir una acción, quiere decir voluntad de conciencia. Vamos a desmenuzar esas palabras. ¿Cómo se comió un elefante? Por pedacitos. Por pedacitos. Vamos a desmenuzar. Imaginación. ¿En qué área del cerebro está la imaginación? Esas son preguntas que te tienes que hacer. Y si yo no te las respondo, entonces me tienes que decir, Maribel da, explícame que no entiendo, explícame que no entiendo. ¿En qué área del cerebro está la imaginación? Hágame esa pregunta. ¿En qué área del cerebro está la imaginación? Maribel da, y si vamos a aprender, entonces, listo, yo ya tomé la decisión. Voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Más que a mi esposo, más que a mi perro, más que a mi hijo, más que a mis padres, más que a todo el mundo, porque lo que voy a empezar es a generar el amor en mi vida. Que yo ame, porque Dios ya me ama. Listo, perfecto, ya tomé la decisión. Y entonces, Maribel da, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hoy, en el día de hoy, solamente por hoy, vamos a trabajar un día a la vez. Un día, un día a la vez, como los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos trabajan un día a la vez, porque ellos saben que tienen una enfermedad, que es, ¿cómo se llaman las enfermedades cuando son para toda la vida? Ay, eso tiene un nombre. El alcoholismo es una enfermedad crónica. El alcoholismo, si usted es alcohólico, usted no se alivia del alcoholismo. Usted se mantiene sobrio un día a la vez. Los que son alcohólicos, si fueron alcohólicos anónimos, ellos sabían. Y las que fuimos alcohólicas de anónimos, o las que fuimos alcohólicas, perdón, las que fuimos esposas de alcohólicos, se juntan con el alcohólico, porque un alcohólico no se junta sino con una loca. Una mujer sobria no se consigue después un alcohólico. Así que si usted tiene un alcohólico en su casa, es porque usted también es una codependiente, ¿ok? Entonces, uno se consigue lo que le hace falta, el espejo atrae exactamente lo que le hace falta. Una loca se casa con un alcohólico. Una mujer desvalorizada se casa con un hombre infiel. Una mujer que no se aprecia se casa con alguien que no la quiere. Una mujer que no se valora vive rogándole al hombre que la valore. Una mujer que no se reconoce vive rogándole al otro que la reconozca. Una mujer que es una víctima vive al lado de un hombre que la humilla. Entonces, cada par, eso es como un imán, se atraen porque nosotros somos átomos. Y los átomos se atraen entre sí. Lo que le hace falta a usted compensar, usted lo trae con el otro porque científicamente está comprobado que somos átomos, que somos energía, y que nuestra vibración atrae lo que le hace falta al otro. Es una fuerza electromagnética. Mira, mi mano se atrae con ella misma. Si te pones la mano una frente a la otra, sientes un calor y sientes que se van atrayendo. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? El programa. ¿Y dónde se cambia el programa? Dentro de mis neuronas, dentro de mi vida, dentro de mi cuerpo. ¿Con qué? Con una decisión. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Prestar qué? ¿Qué fue la palabra que dije? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para entrenar, para reprogramar, para reprogramar mi mente? Tengo que prestar atención, con mayúscula, atención, 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 atención. ¿Y dónde está la atención? ¿En qué área del cerebro está la atención? ¿En qué, esa es otra pregunta, ¿en qué área del cerebro está la atención con mayúscula? ¿Atención con mayúscula? Esa es la tarea. Averigüe usted. No me dice nada. No, Maribel, es que a mí no me gusta averiguar, a mí me gusta que usted me lo diga. Y quiere que se lo diga con un ejemplo, con un dibujito, con una, ¿con qué? ¿Ok? Pregunte. Entonces, resulta que la atención, un cerebro, esto no se le olvide, un cerebro, esto hay que aprenderlo por repetición, un cerebro en estado de sobrevivencia, sobrevivencia no le presta neuronas. ¿Qué es estar en sobrevivencia? Un estado de sobrevivencia. A ver, sobrevivencia. So, sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? No, sobrevivir es estar como en un estado de guerra, es estar en un estado de guerra. Y como yo estoy en estado de guerra, pues cuando usted está pensando que no tiene para comer, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para pagar el celular, que le cortaron la luz, que no tiene la comida, que en la nevera no hay nada, que no tiene los pasajes para ir a la esquina. Eso es estar en un estado de sobrevivencia. Eso es estar en un estado de ansiedad. Eso es estar en un estado de afán. ¿Y a qué te lleva el afán? ¿Usted cree? El afán le tapa el área cognitiva del cerebro. Entonces vamos por partes. ¿En dónde está, en qué área del cerebro está la atención? Atención. Así como yo te estoy mirando por esta cámara, yo le estoy prestando atención a esta cámara, yo no sé qué pasa detrás de mí, y yo lo único que hago es atención a este momento. Atención que estoy hablando por la radio, atención que estoy hablando, estoy escuchando a alguien que me está diciendo dónde está el área de la atención. ¿Usted cree que un cerebro en estado de estrés va a prestar atención? ¿A qué horas? Lo que está por ahí es pensando, ¡ah, no, no, no! En mitad de la guerra. No sé si alcanzan. Yo sé que están, yo sé que están en la radio, y no se puede ver una imagen, porque yo soy muy gráfica, y me gusta ver las gráficas. Esta es una imagen de un espacio donde hay una guerra. Cuando hay una guerra, todo está desolado, todo está feo, hay hambre, hay miseria, hay robo, hay de todo, de todo. Pero usted tiene que subir la escalera de la imaginación dentro de usted misma, usted tiene que atravesarse, y puede ver que arriba de ese muro donde usted está, hay un universo, una galaxia, y que nosotros somos solamente un puntito de todo, de todo el universo. ¿Cuántas galaxias hay? No sé. Yo sé que vivo en la Tierra, que es un planeta, pero el planeta, el planeta Tierra hace parte de un sistema solar, que es un punto en la galaxia, en el universo. Y que hay más cosas de aquí para arriba, pero en ese sentido de sobrevivencia, en medio de una guerra, me gustaría que te pudieras imaginar cómo es una guerra. Y hay gente que vive en la guerra. Ahora me decía una muchacha que vive en Venezuela, en Venezuela nosotros estamos en guerra. Y hay mucha gente que vive en estado de guerra, de sobrevivencia. Entonces, ¿usted cree que un cerebro en sobrevivencia va a tener la capacidad de tener imaginación? Se le bloquea el área cognitiva del cerebro. Entonces, ¿dónde está la tensión? Si me pueden escribir, que esa es parte de las preguntas que estamos haciendo hoy acá en la escuela. Ese es el examen. Y ya me dañó la manito. Mira, qué raro. Ah, ya. Ahí. La tensión, la atención está, 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 está en el área cognitiva del cerebro. y el área cognitiva del cerebro es el área del ser humano. Entonces, si usted es un animalito, ay, María Imelda, no me diga que yo soy un animalito. Sí, es que usted es un animalito, mi amor. Cuando está en estado de ansiedad, cuando está en estado de angustia, cuando está en estado de afán, la van a matar, se la va a comer el animal, salió a la selva. Por eso es que nosotras las mujeres vivimos más en estado de estrés que el hombre, porque el hombre tiene bien claro que tiene que salir a la selva a cazar y nosotras nos morimos del susto. A nosotras, nosotras nos morimos del susto. Por eso tenemos que estar así todas unidas ahí. Muchachas, saca la cabeza. A ver. ¿Qué, Ana? ¿Quieren que le cuente una película de sobrevivencia de guerra? La palabra. Muchachas, ustedes se están educando. Esto es educación. Porque yo sé que es más caro seguir ignorante dentro de un muro de guerra. Abajo. ¡Ay, ay! ¡Qué me voy a matar! ¡Ay, qué me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Ay, Señor! 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 Subir ese mural. Déjame poner... Muchachas, vea. ¿Sabes qué, Luisa? Venga. Venga. ¿Quieren que les haga una película? Ah, no. Pero si me dicen que les haga una película, les armo una película aquí bien bacana. Y una película porque como tenemos gente de la radio, en la radio no nos están viendo. entonces, entonces, le vamos a hacer así... ¡Y ahí viene! ¡Cuidado! Me gustaría que estuviéramos aquí todas reunidas haciendo una película, una escena para que veamos que arriba del muro, usted tiene un muro donde hay una guerra, es un espacio donde hay una guerra, pero usted puede poner una escalera, es que puedes subir esa escalera y entonces no, pero es que no tenemos escalera porque nos la quitaron y nos la robaron para que no miráramos que había encima de ahí o le digo, ¿sabe qué? ¿Tiene chisme? bueno, entonces venga, pues yo le cuento el chisme porque ya voy a, lo más importante de hoy para cerrar la lectura es lo siguiente he materializado una de las posibles realidades lo que entiendo es que si no tiene significado para la conciencia no logra materializarse porque no le prestas atención atención, la palabra atención tiene que ver con el área cognitiva y cognitivo se escribe se lo voy a escribir acá para que usted lo escriba bien el área ¿dónde está cognitiva? atención se me perdió no la encuentro pero bueno, yo se la escribo acá área área cognitiva del cerebro cog con g cognitiva me acuerdo que mi mamá me decía cognitiva pronuncié bien cognitiva con g ¿ok? perfecto eso chisme sí película bueno listo pongan los cinturones que vamos a ver una película de de estado estado mental de sobrevivencia existe un estado estado mental de sobrevivencia un cerebro que está en estado mental de sobrevivencia sobrevivencia es igual sobrevivencia es igual sobrevivencia es igual sobrevivir sobrevivir es igual a a guerra a hambre a miedo ansiedad afán muerte bloqueada sin salida mi amor se murió ahora pregunto ¿qué tipo de personaje quiere hacer usted en la película? mujeres Dios nos dotó de imaginación Dios nos dio una imaginación por eso somos humanos porque nos dotó de imaginación porque nos dotó de esa cualidad divina porque es una cualidad divina entonces él nos dotó de esa cualidad divina no me acuerdo donde leí yo algo pero espérate un momentito él nos él nos dotó de una cualidad divina para que nosotros pudiéramos precisamente sobrevivir adaptarnos a las circunstancias porque resulta que antes de nacer todos los bebés digamos son iguales usted coge un chinito un venezolano un colombiano y un hindú y un árabe y un negro y un negro y todos son bebecitos pero nacen ya dentro de su ADN ya nacen con una programación de acuerdo a lo que vivieron en el vientre de su madre un bebé cuando la mamá está en embarazo que él está que es un embrión ese bebé a las mamás deberían de ponerle mamá en construcción un cuidado con sus emociones cuidado con su forma de vivir cuidado con lo que siente pero como no pasa eso porque la mamá está en embarazo y está en un estado de guerra porque a eso así traemos nosotros a los hijos a la vida ojalá y yo pudiera educar a las mujeres antes de que tuvieran hijos y decirles que ustedes van a traer hijos al mundo y por lo tanto ustedes tienen que educarse como madres porque usted es una mamá que está construyendo un bebé en su vientre pero quien dijo que nosotros sabemos eso nosotros no tenemos ni idea y entonces ese bebecito nace dentro de la guerra y cree que es lo único que hay y él ya trae en su memoria eso pero eso lo hizo estamos construidos así para que pudiéramos sobrevivir porque el bebé viene a la tierra y él no sabe en qué parte le va a tocar vivir entonces él dice ah bueno listo entonces le voy a contar una película entonces resulta que los bebecitos están ahí arriba y dice no sabe que yo voy a escoger a Tiana de abuela y voy a escoger oiga de abuela mire que es que hasta nos escogen a nosotros aquí en la tierra antes de venir ay yo voy a escoger a Tiana de abuela a Luisa de mamá y entonces resulta que es que Tiana vive en Colombia y resulta que Luisa vive en Estados Unidos y resulta que ellos escogen dónde nacer entonces como vienen a un ambiente tan difícil a un ambiente de guerra ellos vienen preparados con el cerebro con la neuroplasticidad para poder sobrevivir y se adaptan se adaptan a esa vida tan horrible a esas emociones con la mamá de depresión y ellos reconocen los bioquímicos de la mamá la mamá cuando quedan embarazos y dicen ay cómo vamos a hacer y yo que no tengo para el mercado y cómo le vamos a dar leche y este otro muchachito no puede llegar aquí que vamos a hacer entonces el niño va aprendiendo todas esas esas bioquímicos y cuando llega aquí aprende eso pero después cuando ya somos grandes se supone que nos educamos y aprendemos a tener otro comportamiento y no y seguimos en sobrevivencia y eso lo heredan nuestros hijos y por los siglos de los siglos amén y seguimos en las tinieblas ¿qué tengo que hacer? mujer educarme mujer entender que eso fue cuando yo era bebé y que tuve que vivir un proceso y vivir en las tinieblas pero que yo ahora soy una mujer hecha y derecha que toma decisiones y que toma elecciones y que hay unas escaleras que hay una escalera y que está en la imaginación y que de ahí para arriba hay una galaxia infinita y que está Dios y que hay una frecuencia pero que yo me tengo que levantar y me tengo que me tengo que parar y tengo que decir muchacha ¿sabe qué? venga pues vamos para la guerra yo me la imagino ¿no? aquí tengo en la pantalla si pueden ver un muro sucio como un muro un carro desbaratado todo tirado en estado de guerra una nevera que la abren y no hay ni ratones porque los ratones no tienen ni que comer eso es vivir en sobrevivencia una factura que está que medio minuto y apagan la luz y apagan el internet y no hay internet para poder ver esta información un mundo de tinieblas un mundo donde es difícil hasta que llegue el internet para poder educarse para poder saber que existe otra cosa diferente y que las mujeres no tenemos que estar tan desvalorizadas y que podemos imaginarnos otro tipo de mujer es más les voy a contar un chisme aquí antes de la película yo fui a Cuba y no voy a hablar mal de Cuba solo voy a hablar de lo que yo viví en Cuba yo fui a Cuba y Cuba es una ciudad tan hermosa tan divina tan preciosa que eso es parece yo me sentía que yo había viajado de verdad si me sentía que yo era la mujer del futuro que había viajado al pasado porque ir a Cuba es como viajar a 1946 todos los carros son de 1946 para abajo en la vida el sistema y hasta los hombres eran así como de 1946 y yo decía oh my god qué diferencia de personalidad de forma de hablar de forma de ser o sea hay otros mundos mujeres el mundo que usted está viviendo ahí ese no es hay otro usted lo puede diseñar y usted lo puede crear pero usted se tiene que educar y yo decía oh my god hice un viaje del futuro al pasado claro ir a Cuba es hacer un viaje real allá al pasado entonces imaginemos nosotros en esa y nos daban un desayuno ay les cuento cómo era el desayuno el desayuno era con jamón mantequilla pan y café ay no les miento muchachas no les miento vea era un pedacito de jamón así así porque era racionado entonces yo llegaba y miraba el plato y yo oh my god si venía con jamón el plato si venía con jamón el plato y venía con quesito jamón y no sé qué pero muchachas era una una cosita así ¿por qué? porque ellos viven en estado de sobrevivencia y todo es racionado y no hay comida en abundancia y entonces ese jamoncito les tiene que durar casi un mes y se comen día pedacito entonces su mentalidad es de sobrevivencia y creen que no hay más porque ese es el sistema entonces hay un muro y imaginémonos ese muro y nosotras y esa ya tiana ay no es que no hay nada en la nevera y empieza Luisa ay no mija ya se acabó el agua ya no hay ni agua pero tenemos que subir elevar la frecuencia para ver qué agua si hay porque el agua es infinita Maribel ¿y cómo la subimos? ya sabe qué textualmente hay un muro usted qué hace Luisa se agacha yo me agacho y esta se encarama y usted se sube y usted se sube y usted se sube y usted se sube y hacemos una escalera de mujeres unidas para que haya una que diga si hay luz mira si hay agua ay que dirán ay qué mujer tan gritona la de esta radio y una ahí arriba sí 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 aquí veo aquí veo hay agua hay agua esperate ya pasamos el desierto qué maravilla qué maravilla mujeres mujeres yo sé de qué les estoy hablando mujeres yo sé que es vivir en el perfecto infierno yo sé y por eso y por eso estoy diciendo tengo que salir de ese estado de sobrevivencia y sabe con qué lo hacemos solamente con que yo le diga que si hay luz que si hay agua usted la que está abajo allá soportando todo ese peso que está que se muere y me está diciendo Marimelda bájese de ahí ya que ya me cansé porque todas se cansaron y me tiran al piso y fue chica no hace palabras ay pero muchacha yo vi yo vi que había agua que había uy muchachas si ustedes supieran todo lo que habían y todas no ya estamos muy cansadas ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a morir porque es que ya aquí y se me tiraron y yo digo Dios mío que hago como hago para que estas mujeres tengan esperanza y tengan fe y puedan tener el primer acto de fe y creer que hay una escalera y que la primera es la imaginación y que tenemos que enfocarnos y solamente el día de hoy voy a escribir el día de hoy solo por ahí haga de cuenta que usted es una alcohólica anónima haga de cuenta que usted es una mujer enferma y que solamente va a trabajar hoy hoy voy a confiar en la divina providencia es que es más padre nuestro que estás en los cielos padre nuestro que estás en los cielos donde está el padre nuestro está en los cielos está arriba él no está abajo yo no sé para mí abajo no está abajo estoy yo pero el padre nuestro y dice que es nuestro porque ni siquiera dice padre mío no dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día hoy hoy quiero el pan de hoy porque el pan de hoy porque el pan de mañana se endurece ni el de 20 días ni 40 días el futuro cuando se crea se crea hoy llegó la mujer del futuro hoy hoy llegó la mujer del futuro hoy voy a construir un mejor futuro y solamente con que hoy yo tenga el agua de hoy y me la tomé confiada en que mañana tendré más agua me comeré el pan hoy confiando en la divina providencia confiando porque quiero acumular no no yo quiero todos los panes todos los panes y entonces resulta que todos los panes endurecen ¿para qué? ¿para qué me quiero me quiero enredar con tantos panes? ¿yo para qué quiero tener tantos maridos? yo con uno solo tengo gracias a Dios que solamente uno no más ¿para qué quiero tanto? ¿cuál es el afán? ¿cuál es la ansiedad? ¿cuál es ese? y cuando tengo afán se me tapa el área cognitiva del cerebro me vuelven y me tiran para abajo la frecuencia ayer me pasaron les voy a leer no sé si se los pasé por aquí me pasaron un dato tan importante déjenme un momentico a ver si lo encuentro y se los leo por aquí Isabel mira lo que me pasó la vibración del amor lo cura todo en los Estados Unidos descubrieron sorprendentemente que lo que las células canceríneas más temen es el amor el estudio descubrió que muchas están enfermas por falta de amor el doctor David Hawkins es un médico muy conocido en Estados Unidos y ha tratado a todos los pacientes en todo el mundo él dice que al ver pacientes ya sabe la causa de la enfermedad él dijo que sus pacientes no hablan de amor solo hablan de dolor resentimiento de enojo frustración el paquete entero está atrapado en el cuerpo del paciente el doctor Hawkins dijo muchas personas se enferman porque no tienen amor solo tienen dolor y frustración las personas con frecuencias mire esto las personas con frecuencias de vibración inferiores a 200 hertz son muy densas son fáciles de enfermar la frecuencia vibracional es comúnmente conocida como el campo magnético David Hawkins descubrió que las personas que están enfermas generalmente tienen pensamientos negativos con frecuencia la vibración superior a 200 hertz la gente no se enferma generalmente sus pacientes tienen una frecuencia de vibración inferior a 200 hertz ¿cuáles son los pensamientos que tienen la frecuencia de vibración por debajo de 200? las personas que les gusta reclamar culpar y sienten odio son tristes y carecen de afecto su frecuencia es solo alrededor de 30 o 40 ¿ustedes saben en qué infierno están? ¿ustedes saben en qué infierno? Dios mío ilumina mi señor muy duro quien constantemente acusa a los demás disminuye una gran cantidad de energía de modo de que la frecuencia de vibración se encuentra por debajo de 200 hertz oh my god ¿dónde está que me perdió? quien constantemente acusa a los demás disminuye una gran cantidad de energía de modo que la frecuencia de vibración se encuentra por debajo de 200 hertz estas personas fácilmente adquieren muchas enfermedades diferentes el índice de vibración más alto es de 1000 hertz y el índice más bajo es de 1 hertz él dijo que en este mundo la mayor frecuencia de vibración que vio fue de 700 hertz cuando estas personas aparecen pueden afectar el campo magnético local cuando la madre Teresa apareció para recibir el premio nobel de paz toda la atmósfera fue muy alta con alta frecuencia de vibración de modo que la audiencia sintió la energía del campo magnético que estaba lleno de belleza y conmovió a todos es una experiencia inexplicable que puede provocar lágrimas y sentimientos llenos de nobleza y de amor es una experiencia que cuando una persona de alta energía aparece su energía hace que el cuerpo magnético de las cosas se haga bello y pacífico por cuando una persona tiene un montón de pensamientos negativos solo se lastima a sí mismo el campo magnético que la circunda se vuelve malo se percibe un ambiente pesado y hostil a tal hecho de entristecer una planta una flor inclusive puede llegar a secarla y descomponer aparatos electrónicos y enfermar personas el doctor Hawkins dijo que probó millones de casos e investigó diferentes razas alrededor del mundo la respuesta es la misma mientras la frecuencia de vibración es inferior a 200 hertz la persona está enferma si es superior a 200 hertz no tendrán enfermedades ¿cuáles son los pensamientos por encima de 200 hertz? todos los pensamientos sentimientos que provoquen amor como la compasión la bondad la humildad el respeto el cariño la tolerancia la buena acción etcétera estas son frecuencias de alta vibración que alcanzan de 400 a 500 hertz en vez de esto todos los pensamientos negativos que proceden del miedo como el odio la rabia la culpa el resentimiento los celos la intolerancia el egoísmo y otros tienen la frecuencia muy baja esta vibración es baja conduce a diferentes tipos de enfermedades como el cáncer enfermedades del corazón y muchas otras enfermedades debido a que provocan emociones negativas que son las de más baja frecuencia vibratoria él nos dijo que desde el punto de vista médico es realmente increíble ver como el pensamiento tiene una gran influencia sobre la salud de la persona el poder del amor después de que el violonchelista japonés sin sufrió de cáncer intentó combatir la enfermedad pero se sintió cada vez peor él fijó su mente y decidió hablar y amar a todas las células de su cuerpo él consideró el intenso dolor del cáncer como un servicio de despertar con bendición y gratitud él lo encontró bueno entonces decidió amar toda la vida con todas sus formas incluyendo las células después de un tiempo fue inesperado que todas las células cancerígenas hubieran desaparecido en su cuerpo más tarde se convirtió en un conocido terapeuta japonés esa es la esencia de la vida el amor cada cosa que sentimos por insignificante o raro que parezca se desprende de los pensamientos y creencias que generan una emoción y ahí el suceso que genera la salud o la enfermedad cambiar la forma de pensar o creer sobre muchos temas muchachas esto es una belleza cómo les pareció cómo les pareció esa belleza esa hermosura dónde lo puedo buscar Ana Ana Anaderia dónde puedes buscar qué es que no había leído qué pena cómo estaba leyendo lo que me habían pasado no lo había leído bueno me gustó mucho me gustó mucho lo que me lo que me pasó me lo pasaron por acá me encantó muy bonito lo que estaba hablando o eso me lo pasaron por WhatsApp yo se los coloco en el grupo la vibración del amor lo cura todo y está científicamente comprobado hablando en términos de vibración y de frecuencias y esa es lo que y eso es lo que yo realmente quiero transmitirles y que nosotros también estamos aprendiendo acá en este momento precisamente es eso aprender a aprender a aquí se los voy a pasar muchachas al grupo perfecto ahí está ya se los pasé ya se los pasé Delia ahí está eso lo dijo un médico eso lo dijo una persona científica entonces a veces de pronto es bueno decir quién lo comprobó visualmente energéticamente a nivel de Hears imagínate que él está diciendo que la frecuencia del odio del resentimiento del afán tiene frecuencias muy bajas eso es vivir en el infierno eso es vivir en la oscuridad es que a veces creemos que el infierno es después de que nos muramos yo a veces creo que no yo a veces creo que el infierno está acá dependiendo de qué emociones y qué actitudes nosotros tenemos entonces ahí es donde cuando usted empieza a subir la escalera quiere decir subir la vibración cuando usted sube su energía quiere decir que usted sube a la mente de Dios y ahí con ese artículo le está diciendo el poder del amor y entonces yo que decidí elijo amar a Dios sobre todas las cosas porque yo sé que el poder del amor sube mi energía no le voy a pedir ya más a mi marido que me quiera ya me cansé ya no le voy a pedir más reconocimiento a mis clientas ya me cansé yo no le voy a pedir más aprobación al mundo ya me cansé mejor voy a amar yo elijo amar primero a Dios para que para subir mi frecuencia vibratoria a altos grados o a un número alto en hertz y dejar esta frecuencia tan baja subir la mía y cuando yo ya esté arriba y pueda ver la luz decirle a mi esposo esposo mío si hay luz no era tan horrible como me estabas tratando claro yo ya entiendo por qué me tratabas tan mal porque es que yo no me valoraba yo no me quería yo no me amaba y tenía un espíritu de división y pensaba que tú eras el problema pero era mi vibración ahora estás mirando desde la compasión estás mirando desde la comprensión estás mirando desde el cariño estás mirando desde ay qué pesar esposo mío claro ya entiendo un loco se junta con otra loca un loco un drogadicto un alcohólico un hombre mujeriego solamente se puede juntar con una mujer desvalorizada porque en las altas frecuencias también se pueden subir las frecuencias cuando usted sube su frecuencia y empieza a tener compasión y amor por los demás usted no tiene que ir buscando marido por todas partes usted sube su frecuencia y empieza a ver compasión si su papá es el mismo papá no yo me voy a cortar la sangre para quitarme la sangre cardona no yo amo a mi padre con todos los defectos que tiene aunque tuve una vida donde donde tenía rabia con él pero ya he aprendido a entender lo he aprendido a comprender he aprendido a ver con otros ojos y esos son los ojos del amor y esos son los ojos de la compasión entonces no pida compasión pida como amo a Dios y como Dios me regala ojos de amor y ojos de compasión para con los demás que están en la oscuridad donde yo estaba para yo decirles venga que aquí por aquí venga 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 que por aquí podemos salir y no decirles yo me voy para la luz y ustedes se quedan en la oscuridad adiós no no esa no es la forma porque no eres capaz de subir porque el amor es benigno el amor todo lo puede les voy a leer algo del amor que me gusta mucho que encontré por acá denme un segundito que se los voy a leer y ya con esto termino si lo encuentro muchachas por aquí está el amor mire vean lo voy a leer acá que se hizo el amor donde está el amor que yo había pasado una frase del amor tan lindo a verlo acá mire veanlo así el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se embanece el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo crea todo lo espera todo lo soporto el amor nunca deja de ser y ya para terminar les cuento un chisme que ayer yo apenas vine a entender esto del amor o sea para mí todo lo que yo les estoy contando a ustedes son revelaciones que estoy teniendo porque yo antes no era así antes adivinen que yo le decía a Santiago a mi hijo cuando alguien cuando tenía problemas en la escuela con el niño mami un niño me pegó y yo pégale otra pela a usted también y venga vamos a ver que yo también le pego a ese niño porque descarado como así ay que pecado el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se embanece y yo pues mataron a Jesucristo ahora no lo van a matar a uno no y como así que yo me entiendo que le peguen en un lado y quiero poner la otra no mi hijita yo no yo no yo sí yo salgo también por el machete y yo y yo oh my god que ignorancia espiritual perdón lo bueno es que lo bueno es que lo más importante es que te diste cuenta que ya puedes educar desde otro punto de vista que ya cambiaste tu perspectiva de lo que era el amor yo a mis 53 años apenas lo estoy entendiendo por eso yo le digo que yo soy una bebé espiritual envuelta en un cuerpo de 53 años pero bueno gracias a Dios vamos aprendiendo perfecto no es salir de la oscuridad y tratar a los demás exacto exactamente Luisa es Luisa encontramos la luz venga venga aquí hay una aquí hay aquí hay agua pero como me vas a decir que vos encontraste agua y que tenés al hermano que está ahí abajo muerto de sed y vos decís chao me voy que es que ya me voy para otros lares la verdad eso se llama crueldad la verdad eso se llama ser jactancioso la verdad eso se llama fíjate pregúntate yo estoy obrando con amor con mi familia con mi padre con mi madre con los de mi sangre si la sangre mía es lo más importante si mi sangre es la sangre que yo le voy a heredar a mis hijos a mis nietos bisnietos si yo soy la bisabuela de esta generación que le voy a dejar yo a las mujeres de mi generación le voy a generar unas mujeres mujeres vámonos todas solas dejemos los maridos vámonos mujeres y que los hombres no los valoran o sea que tipo de mujer es esa ay es que nosotras ya estamos en un grupo donde todas estamos unidas y a ustedes los hombres los vamos a dejar y nosotros ya no lo necesitamos a ustedes porque nosotras ya somos unas rebacanas excuse me si usted está diciendo eso usted no está actuando desde el amor usted no está actuando desde el amor ay no porque es que ya todas nosotras nos unimos y vimos que hay agua por allá mi amor y nosotros nos vamos a ir y ustedes van a quedar aquí en las tinieblas muchachas si están pensando así yo las invito a reflexionar yo las invito a que mejor se bajen de esa nube porque allá arriba no van a entrar no se entre que no va porque usted cree que subió la frecuencia y usted lo que subió fue el orgullo que el orgullo tiene baja vibración y el orgullo es una escalera que se le desbarata todo y vuelve y la tira debajo del piso en el piso doble piso triple piso y yo ya he bajado hasta por allá y yo ya sé dónde van bajan dos metros más de uno que subieron y no lo digo para hacerles dar digamos miedo pero es que yo lo he vivido y yo digo Dios mío ilumíname cuídame para que yo no tenga el orgullo y la arrogancia porque la arrogancia es una de las cosas que yo tengo dentro de mis diez demonios y yo ya sé que es vivir en arrogancia y la arrogancia no me deja la soberbia no me deja ser humilde y el amor es humildad el amor es benigno entonces mucho cuidado señoritas con que esta información llegar con que nosotras ya sabemos mucho y a menospreciar a los hombres y a los padres de nuestra familia porque entonces usted por sus frutos los conoceréis como trato a mi padre como trato a mi madre como trato a mis hijos como trato a mis nietos como trato mi sangre y mi sangre yo voy a salvar mi sangre yo voy a ser mejor dicho los nietos los los como es que hay una frase esperen que todavía no me la sé bien el punto es que los nietos le darán la corona a los abuelos y los hijos el respeto a los padres no se le olvide que usted es una abuela que usted es una bisabuela y lo que usted haga hoy sus nietos la van a coronar o la van a descoronar y esto tiene relación entre tatarabuelos que somos nosotras con la próxima generación entonces hay que trabajar mucho mucho esta parte cuando uno es muy orgulloso y cuando es muy soberbia y cree que se las consiguió todas se le quitan todas de aquí abajo y donde cae usted cuánto subió usted haga la cuenta fuimos a la guerra todas nos juntamos todas Luis ahí agachada todas agachadas y yo aquí arriba muchacha sí sí hay agua pero si yo empiezo con la soberbia ¿qué hacen ustedes? se quitan de ahí se quitan de ahí se quitan de ahí y ¿cómo caigo yo? caigo más abajo que ustedes porque yo ya había subido esta diferencia yo ya había subido dos metros con la ayuda de todas y resulta que cuando llegué aquí arriba todas empecé yo con el orgullo y ¿qué pasó? y con la soberbia y ¿qué pasó? todas se me quitaron y ¿cuánto caí? dos y ¿ustedes que cayeron? nada porque ustedes estaban en el mismo punto entonces mucho cuidado porque que lo que nosotras estamos aprendiendo es para tener compasión y amor entonces aquí los dejo muchas gracias no excluir a nadie no excluir a nadie ay pero es que ella está muy negativa esa que mola del grupo no esa de Leti mola ese es otro espíritu que conozco el del excluir no esta está muy negativa que pereza yo me voy a salir de ese grupo porque es que últimamente están hablando unas cosas que a mí ya no me gusta bueno mucho cuidado muchachas mucho cuidado bueno mis muñecas lindas la fundación vivir para el otro educa desde el amor exactamente por mis frutos los conoceréis y los frutos son mis palabras mis acciones como me estoy viendo esto es un trabajo muchachas de una vida entera bueno las dejo que ya el programa de radio se me acabó muchas gracias espero que la próxima semana el miércoles es a las 11.11 hora New York los miércoles solo que hoy tuve un pequeño percance y pues la radio muchas gracias porque me dieron permiso para yo hacer el programa a esta hora bueno los dejo que estén muy bien estás escuchando retos con Malinita Cardona te reto a crear la mujer del futuro estás escuchando retos con Malinita Cardona estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano ok bueno ya yo ya terminé lo que pasa es que como estaba en la radio no leí lo que me escribieron pero voy a leer un momentico aunque no importa que quede un poquito largo el video voy a leer muy importante muchachas escriban eso que aprendieron 700 Gers en adelante comprobado científicamente ya se los pase al grupo Anadelia Sotomayor García para que tengas esa información y puedas sustentarlo porque es importante uno sustentar de donde uno saca la información Eumelia me enriquece un problema de ojo tuve me encantó esta información muy valiosa excelente excelente la verdad que muy 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 importante aquí mismo en el infierno exactamente no quiero más el afán no señora para nada espectacular exactamente mujeres si usted no está mirando con ojos de compasión revísese revísese pregúntese estoy actuando desde el amor estoy actuando desde el amor yo estoy actuando desde el amor esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy todos los días no es salir de la oscuridad y tratar a los demás ay si tiana que pecado ay no 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 hagamos eso no seamos crueles no 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 ni riesgos no 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 me da una chispa eléctrica y nunca entendí nada de lo que me explicaban en el colegio que ignorante soy y quiero ser mejor Eumelia todas fuimos ignorantes todas fuimos ignorantes en ese sentido yo sé sumar y restar más no sabía esta información entonces estamos desaprendiendo por eso estamos en una escuela cuántica porque aquí no hay una edad para para nosotras aprender que apenas estamos aprendiendo suben como palma de coco y cuando han el coco am amparame Dios exactamente mucho cuidado mucho cuidado gracias por mis frutos excelente fundación para el otro educa desde el amor exactamente yo te sigo siempre María Imelda muchas gracias Nancy cómo estás qué gusto saludarte bendiciones 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 Luisa gracias muy linda llegó luz qué emoción gracias lindo programa envió mi foto eso me gusta no más bruja malvada no muchachas yo las invito a que conozcan a la bruja malvada que hay en cada una porque en cada una de nosotros hay una bruja malvada y yo las invito de verdad de corazón a que la vean y que digan muchachas vean esta es la bruja malvada que hay en mí veanla aquí una mujer con rabia una mujer con codicia una mujer con soberbia una mujer incrédula una mujer excluyente una mujer resentida una mujer con afán con ansiedad una mujer desvalorizada y una mujer ignorante que se ha transformado en una mujer calmada benévola plena humilde con esperanza con unión con agradecimiento con ánimo alegre con valor y con sabiduría he dicho caso cerrado esta era María Inelda es María Inelda yes que rico así en la palma de mi mano que si esto es un proceso esto no es así tan fácil pero al menos ya lo estoy viendo de esa manera y he cambiado la percepción bueno mi muñeca chao I love you so much gracias por estar aquí gracias